Dedicado para las mujeres Ya no aguanto más, que me deje que se vaya Se hablo con mis amigos, que es una preguntadera Si salgo pa' la calle me pelea como quiera Si salgo pa' la calle me pelea como quiera Que me deje, que se vaya, que me deje, que se vaya No cocina, no trabaja, no hace nada Que se vaya, que me deje, que se vaya Que me deje, que se vaya Vámonos El prodigio y la banda, la innovación Esta mujer me tiene, ni lo cago y vuelto nada Esta mujer me tiene, ni lo cago y vuelto nada Ya no aguanto más, que me deje que se vaya Ya no aguanto más, que me deje que se vaya Que me deje, que se vaya Que me deje, que se vaya No cocina, no trabaja, no hace nada Que se vaya Ya no quiero nadar contigo Yo no quiero nadar contigo Tú me tienes que coger la loma Tú me tienes que coger la loma Estoy pasando martirio Estoy pasando martirio Ay, que me deje, que me deje, que me deje, que me deje ¿Sabes lo que dijo, prodigio? ¿Qué dijo, tormenta? ¡Que friega tú! ¿Qué? Se regó la tipa El prodigio y la banda No friegan Tú me dices El prodigio y la banda El prodigio y la banda